Jack acaba de llegar puntual a su consulta. Esta es la segunda terapia del año. La doctora y nutrición debe atenderlo. Su diagnóstico, obesidad mórbida. 17 kilos 100. En teoría la raza Bigel para machos, porque también es diferente el peso para hembras, debería estar alrededor de los 15 kilos, 13 kilos, más o menos. Apenas tiene 4 años y este hermoso Bigel sufre de sobrepeso, una enfermedad poco difundida en nuestro país, pero que llega a atacar, según estadísticas, al 20% de nuestras mascotas. A Jack cada vez le es más difícil seguirle el paso a sus dueños. La pereza ha ido ganando espacio en su rutina y sus comidas se volvieron cada vez más frecuentes. En este tipo de casos tenemos que controlar el peso ya, ¿no es cierto? Para que este perrito futuro no vaya a ser un perrito obeso y a futuro nos empiece a dar como consecuencia un montón de enfermedades que van ligadas a la obesidad. Entonces estamos a tiempo todavía con Jack para someterlo a una dieta. Su cuello está comenzando a desaparecer, los rollitos se avecinan y su hambre voraz ha hecho que pierda la cintura. Así es, la cintura. Y aunque usted no lo crea, esta es una característica importante para saber si nuestro perro o gato está comenzando a engordar. Se nota el sobrepeso, pues es obvio, ¿no? Se ve en las costillas, se ve incluso aquí en su cuellito. Y no le ves la cintura. O sea, lo que sí le estás viendo por ahí y no le estás viendo la cintura. En la clínica Rondón casos como el de Jack son muy frecuentes. Tanto que han tenido que crear un área solo de nutrición para los engreídos de la casa. Aquí, según sea el caso, la mejor receta es una dieta balanceada, libre de grasas y bastante ejercicio. Hay que tener mucho cuidado con el sobrepeso de nuestras mascotas, porque con el tiempo puede llevar a problemas muy serios sobre la salud de nuestros queridos amigos. Entonces hay que tener claro que este tipo de problemas tiene que ser manejado. Nosotros los dueños creemos que los engreímos, que los mimamos y los hacemos sentir únicos dándoles de comer lo que ellos quieren. Y en el peor de los casos, ofreciéndoles en sus platos nuestra propia comida. Un error frecuente que podría incluso llevar a nuestra querida mascota a la muerte. En realidad los problemas de la obesidad son bastante serios y mucho más de lo que uno piensa. Hay problemas derivados hormonales, problemas articulares, problemas para la movilidad, problemas de tipo cardiológico, respiratorio. Un infarto en estas condiciones podría ser letal. Sin embargo, esta no solo es una enfermedad de perros, los gatos también tienen tendencia a engordar. Atrás quedó la idea del gato gordo saludable. Hoy la ciencia comprobó que un felino obeso como este o este podría sufrir no solo de colesterol, también de diabetes y triglicéridos. Pero ojo, la comida no es la única causa de esta patología. También el sedentarismo y sobre todo la edad son factores de mayor riesgo en ellos. Blackie tiene 15 años que en su vida perruna sería algo así como 90. Y a su avanzada edad se suma el problema de la obesidad. En realidad, sí, está un poquito subido de peso, pero ya por la edad no podemos cortarle tampoco de frente todos sus alimentos. ¿Cuántos años tiene? 15. La balanza anuncia que ha ganado su primera batalla. Blackie ha perdido algunos kilos, pero es necesario aún más. Su ceguera lo ha dejado casi inmovilizado y tiene que ser trasladado muchas veces en brazos de sus dueños. Una dieta rica en verduras es lo ideal para este pequeño chizú. Si adicional a una mala dieta, adicional a una falta de actividad, nosotros le sumamos cosas como la edad, de todas maneras. Estamos ayudando a que este perrito tenga muchas más facilidades de poder engordar. La obesidad en perros o gatos no es solamente una cuestión estética. La presencia excesiva de grasa corporal provoca las mismas dificultades médicas que en el hombre. Así que comencemos a añadir a su dieta verduras como zanahorias y arvejas. Inicie junto a su engreído una rutina de ejercicios básica y quiéralo, quiéralo mucho. Y verá que la expectativa de vida de su mascota será mayor a lo normal.